La verdad que bastante contento y alegre después de esta pandemia que hemos tenido que sufrir y donde tiempos tan difíciles hemos tenido que anular o suspender varios eventos, pues es una alegría para nosotros ver las caras de los niños y niñas que hoy tenemos aquí presentes en este evento y sobre todo el club, que nosotros solemos estar en contacto directo con todos los clubes y apoyamos siempre todo lo que es el deporte y es una alegría ver el fruto del trabajo del día a día de los niños y niñas y de los encargados de dirigir el club de que hoy tengan su día, su fiesta y puedan estar aquí y demostrarnos todo el trabajo que hacen día a día. Desde el Ayuntamiento de la Vía de Moya comentar que seguiremos apoyando a nuestros niños y niñas y el deporte en general y que esto sea el buen inicio para continuar y volver, por así decirlo, a la normalidad donde no tengamos que dar vuelta atrás a suspender ningún evento y seguir haciendo fiestas, por llamarlo así como hoy. Buenos días, muy contentos de celebrar la séptima prueba de escuelas en las Ocefas. Ya teníamos muchas ganas de organizarle una prueba a los niños porque ya saben que con el tema este de la pandemia no hemos podido. Y bueno, muy contentos con la participación. Hemos tenido muchos niños, han venido todos los clubes y bueno, un recorrido de un kilómetro doscientos para los pequeños y un poquito más grande el circuito para promesas, principiantes, alevines infantiles. En estos momentos están corriendo los infantiles que están dando diez vueltas y un circuito técnico. La verdad que esta mañana teníamos un poquito de miedo porque empezaron a caer unas gotas y tal, pero parece que el día nos ha respetado y la verdad que muy contentos. Agradecer a todos, al Ayuntamiento, a la Federación Canaria, al Ayuntamiento de la Villa de Moya y a nuestros patrocinadores. A ver si tenemos a IC Broker, a Fontanería Maidén, a Neumáticos Mitos, ICB Transportes, el SPAR de Moya, el Suministro Santana, la gasolinera de Moya y bueno, Tirma, también tenemos a Tirma, Café Sol. Muy agradecidos por aportar siempre, sin ellos esto no sería posible y nada, y darle las gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!